... ... ... ... ... ... ... ... ¡Es un mosquito! ¡Es un mosquito! ¡Ay no! Ya me están saliendo los... ¡Guácala, guácala, guácala! Muy buenos a todos aquí en 301 y bienvenidos a otro episodio más de Final Paradox. Y bueno, he de comentar que avancé mucho en esta zona, pero no porque quise. Más que nada estaba grabando en un momento y ya llevaba casi media hora de grabación y este pues se fue la luz y perdí lo de la grabación pero lo del mapa, mira, está bien. Lo bueno que está bien. Esa es una cosa. Dos, ya abrí esta en una parte de allá que podemos ver los relojes de un lado y al revés y dependiendo como lo veas pues puede ser un número o puede ser otro. Este nos dice que nos vayamos ya a la hora a la torre central que ya está abierta, ya logré hacerlo, que es a las 11 y la pude hacer a las 11 estuve investigando, antes de volver a grabar estuve investigando realmente cómo funciona y puedo decir que funcionan, tienen dos ecos y y y es, está raro, está raro pero bueno, yo lo entiendo el sí sé que ya sé cómo más o menos funciona. Ahora detalle, ahora es momento de ir por ejemplo, a ver, tengo un eco hay que verificar esto tengo un eco no sé si esto se resetea o el gallo, el gallo no sé si esto se resetea o se queda así igual, pero vamos allá de una vez en lo que ya es allá ya me tardé mucho aquí en esta lana sin sin necesidad de como que puedo decir sin necesidad de estar aquí grabando todo lo que hice porque por lo mismo de que se fue la luz perdí ese progreso de grabación entonces vamos directamente a la lana y bueno, más bien a la torre principal que ya, bueno, ya lo pude abrir, lo hubiera grabado pero neta que en lo que estuve investigando cómo funciona, tuve que me tarde como otra ahora, entonces pues mejor así está bien mira, mejor ya abierto vamos para allá y este y empezamos o continuamos con lo que estábamos aquí del camino principal ok aquí llegamos y todavía hay otra nota hay que procurar tener cuidado estaría bueno hubiera traído hubiera estado bueno haberme traído la igurus aquí si salen más enemigos ok, a ver tranquilo, tranquilo, tranquilo a ver, a ver, a ver no hay creeper es bueno que no hay creeper eso es lo bueno a ver este está cargado no sé si está cargado a ver, sí, sí está cargado ok ok el hielo no dura casi tanto pero sirve, funciona ok ok de este lado falta iluminar no sé si se haya trampa ahí y este, la espada no estaba cargada ok a ver, que más hay tenemos esto que dice ed eotar estado de la situación preocupante se confirma que las intenciones de este visitante no respetan nuestro código moral debe ser detenido a toda costa o las consecuencias podrán ser catastróficas es estremecedor saber que este visitante es nuestra especie y al igual que nosotros comparte nuestro trágico pasado exiliado de su hogar natal la ciudad de los cielos ok, espera, espera ¿cómo, cómo, cómo? oh, ok seguiré informando de la situación no puedo llegar a lo alto de esta torre ok supongo que el conquistador era especie de estos vatos interesante interesante, interesante a ver, que tenemos aquí hola amiguito ay tu araña no a ver, quieto, quieto el enanejo se fue hasta allá atrás ¿cómo? no sé pero se fue hasta allá atrás a ver quitemos el caldero vamos a quitar este mientras a ver, esto y ok y vamos a ver que hay en aquí hábitos de celador del tiempo usado por los protectores de la torre del reloj representa una parte importante de sus atuendos junto con el pasa épocas el pasa épocas dice algo ítem raro ok ítem raro material de la forja puede que también el pasa épocas puede que ah, pero no lo podemos tirar no se puede usar 6 enemigos a 8 bloques de radio iba a decir solamente que se pueda juntar con con las botas o algo y este es neta a ver ya vimos que hay ahí enemigos de esos entonces voy a poner eso ahí y... ok a ver ¿cuáles son los que tengo llenos? ah algo me dice que tengo que sacar eso hey ok, ya lo agarré sí, no? ya lo agarré a ver, aparte de que lo agarré vamos a guardar este a ver ¿era aquí? sí, a ver era esto a ver esto y el pasa épocas todavía no pero esto sí lo voy a guardar ok, vamos a utilizar esto yo creo y esto sí ok se ve cerrado se ven muchos pisos entonces por seguridad material bueno a la mano a ver, el escudo también de una vez en la mano ok no sé si ya se ya se desbuggeó lo buggeable pero a ver, yo no tengo bobinas test, la verdad no, creo que ya no pero los blazers ya no parecen invisibles no sé si esto ya está normal o antes era un bug o qué pedo pero a ver veamos tenemos aquí ok, ok, ok espero que mi hora de haber aprendido este cómo funcionan los relojes haya servido de algo a ver veamos ok tenemos un compa ahí ándale con la espada eh a todo dar bueno, hay que se quede la esa cosa a ver, a ver, a ver espérame, espérame, espérame que aquí estaba el spawner del gas ay ¿dónde está? ¿arriba o abajo? no, está arriba, está arriba, está arriba aquí están, aquí están, aquí están creo que no es, no es ese, es este a ver, a ver, espérame, espérame hay algo allá abajo eso sí me di cuenta y casi ya no tengo torchas a ver acá hay otro spawner y nada más ok no, amigo hasta con armadura de netherite a la bestia la armadura me suena que los únicos que he visto con armaduras de netherite es que Atacron igual la tiene ok subamos, subamos a ver, subamos ahí está uno bugeado ah, no, no está bugeado se murió otro, otro, otro amigo, un enemigo ok, aquí tenemos este nos va a servir, supongo a ver esto la armadura, vamos bien ok, llevan dos enemigos a ver, despacio a ver, despacio no, despacio, despacio, despacio a ver, despacio porque tenemos escaleras rotas a ver, a ver, a ver lo bueno es que pudo, que no vuelo, pero sí a ver, llegamos rápido a ver, aquí no tiene nada ay, nada, 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 nada ok, ok, ok esto se pone bueno bueno y son phantoms bueno otro ahí, enemigo, amigo flotando sepa madre que sea quieto, quieto, quieto ¿qué es el señor? a ver uy ¿qué había ahí? era un cofre, ¿no? normal sí, era un cofre normal no me preocupa mientras no sea materiales de la forja a ver todo está bien, a ver ay, yo no sé por qué es imposible darle esos o yo estoy muy inmenso o realmente es muy imposible a ver, sigamos ese es el problema está cada vez más cerrado y esto es imposible ok, ahí está son dos o no son tres, son dos ok, aquí tenemos a otro otro amiguito, muerto por la desgracia ok, ahí está bien lo hubiera ocupado con estos, creo a ver, quieto ahí estamos y hay uno allá abajo y que tenemos aquí más de esto más estas cosas más manzanas ok, me están dando muchas manzanas aquí uno de estos tirados pobrecito, viendo hacia abajo ah ok tenemos 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 dos torres la uno y la tres a ver, a ver, a ver a ver, a ver puedo iluminar no puedo, ay, es un jefe es un jefe clic con la mano vacía ah, el pasé pocas sí, sí, sí ya lo tengo, ya lo tengo es un jefe y y y de este lado se ve mejor de este lado se ve mejor eh, puedo usar bloques no puedo usar bloques o es porque estoy muy cerca estoy, sí, no puedo usar bloques ok voy a saltar y tomar screenshot a ver, así ahí está a ver, otra, una, dos ahí, otra, dos una, dos, uno, dos, ahí no sé si se vea bien, pero bueno ahí está ok qué más, qué más, qué más el pasa época estaba ahí y esto es estoy escuchando carta para Atacrom es el, sí el nombre te resuelta ligeramente familiar ítem especial ok a ver, a ver, a ver ok, entendemos que Atacrom es es primo hermano de esta especie supongo supongo ¿por qué? ¿por qué este tiene armadura de cuero? pregunta seria a ver Eutar oh, este es Eutar oh, Oralis eso de la sesión catastrófico este misterioso este misterioso viajero no sólo ha obtenido el conocimiento prevido que buscaba sino sino que su intuición ha corrompido el pilar precursor el primero de perdón tomando guita el primero de todos los pilares de su centro de su centro ahora brota una anomalía que está retorciendo y consumiendo cual depredador el tejido del espacio-tiempo en nuestro alrededor de una forma grotesca jamás pensé que cosas así pudieran existir pudieran siquiera existir es aterrador los guardias y yo activaríamos el pilar precursor para tratar de pulgar esta anomalía de lo contrario engullirá nuestro hogar por completo si todo va bien seguiré informando de la situación en caso contrario por favor pido a quien lea esto recoja y envíe esta carta a mi hermano a Tarkrom el forjador ah, era su hermano uh, valió verga jajaja era su hermano uh, valió verga ok, a ver tengo a ver por eso escucho que a ver voy a matar a este porque mira me está provocando aquí lío espérame ah, ese tuvo que desaparecerse ¿en serio? a ver, tengo que matar a ese para que no me la esté liando aquí ¿dónde estás? mono feo desgraciado eh, no está ya se fue ok, a ver preparados 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 a ver, a ver, a ver pico no lo voy a necesitar no creo o no sé me cambio esta comida por esta y esta por esta y esta por ah así no sé, pero así a ver ay vamos, vamos, vamos ya ¿y ahora? tengo que matar a alguien o porque ella no se activa ah no me digas que de lo mismo de que se me cerró el mundo por por error no, no, por favor por favor ah, espérate ya me acordé no, así no se activa se activa agachándote jajaja olvídalo ya me acordé esquiva, 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 esquiva esquiva ya me estaba asustando digo, creo que ya valió verga el mapa ahora sí ¿y esto? ¿ahora sí? ok, así no puedo hacerle nada pues cuánto me a ver a ver ahí ok, a ver esquiva no corre rápido, eh a ver ay, 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 ay corra, son las otras cosas se vuelven mimics pregunta seria uy, esquiva, esquiva que? uy a la bestia, a la bestia, a la bestia y luego que hago? ¿luego qué hago? a la 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 no, 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 no no, 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 no ¿porque no funcionan mis botas? no funciona el doble salto Invulnerable No funciona el doble salto ¿Puedo ocupar agua? No puedo poner bloques Nada, nada, nada Podría ocupar el gancho Pero no traigo el gancho A ver No, no, no Es que destroza A ver Espérame, espérame, espérame Si no tendría que ir por el gancho para esquivar Lo que nos está mandando Bueno, lo que nos pone A ver, a ver, a ver Si me mata otra vez se va a poner ahí en el centro Obviamente Nomás les alcanzo a dar dos espadazos y ya A ver, a ver, a ver, a ver Quieto, 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 quieto Ronda de... De su... Ok, ponla ahora en su boca Las cuatro Sería la una La una Más Eh... Espérame, 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 espérame La una más ¿La qué horas eran? Las doce, ¿no? No, las once Espérame, espérame Ay, 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 espérame Por lo menos ya sé cómo ponerle pausa para que no me maten Eran las once Más las tres Las cuatro Sí, ahí está mi... Mi DS Ok, ahí está Las cuatro, perfecto A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Ok, a ver Tengo que quitarme esto Me lleva la chingada mis manzanas Espérame, espérame, mano Espérame ¿Cuánto es? Ay, otra vez me lo volvió a poner Ya estaba quitando Ok, esquiva, 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 esquiva ¿Qué esquivo? Es que esquiva a esta, perro No mames, es que no mames Va a dar vuelta para el otro lado, ¿verdad? Ah, ah No sé si se buggeó lo músico, qué pedo Pero no se escucha nada No sé si esta cosa tendría que haber tenido música A ver Ay, 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 ay Yo creo que debió haber tenido música, pero Por lo mismo se buggeó, creo A ver, espérame, 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 espérame Gráfico Sí está al 100 Digo, ajá, al 10, al 10, al 10 Que es lo básico también Ah, que no le puedo dar así Espérame, sí, cierto Es la hora de Pon la hora de su boca a las dos Si estoy a la una Lo vuelvo a poner a la una A ver ¿Aquí no estaba? A las cuatro A las cuatro me puse a la una Ok La hora ha cambiado Sí, sí, sí Ya me lo aprendí Ok, a ver Esquiva Vamos bien, vamos bien No, es invulnerable A ver Ok A ver No, 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 no Es que esta cosa va Va muy rápido Ah, la bestia, la bestia, la bestia Ok Equipa de regreso, ¿no? Sí No No, no, pero no No la toques Ok, a ver Venga, 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 venga Ah, sí me dio No, todavía le falta uno Un golpe, un golpe, un golpe Un golpe ya, un golpe ya Vale Listo, listo, listo Ok, ¿qué dice? Llave de la cámara del núcleo Ok, esta es mía La aberración ha soltado la llave de la cámara del núcleo cósmico gris Recuperarlo y marchémonos de este corrupto lugar La puerta se encuentra en la parte más alta de la zona Ah, Kuro, sí la encontramos Es lo primero que encontramos A ver A ver, hay que llevar la carta Eso es todo No sé si Creo que tendría Creo que esto debió haber tenido música Pero por lo mismo Creo que se me hubieran algunas cosas Espero, 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 espero A pasar a la nueva zona Se desbugue todo esto Si no, tendría que hablar con los chicos otra vez Eh, ¿por dónde era? Tendría que hablar con los chicos otra vez Para que me ayuden a solucionar el problema Ok, de aquí ya salimos Y, a ver Ah, suéltame Muy bien, ¿dónde está la de esa? Eh, creo que era por ahí arriba Voy de regreso Y nos vemos ahí de la puerta Muy bien, ya estoy aquí Ahora, la pregunta es ¿La aviento o...? O nada más me acerco con la llave en la mano Ah, loco Y hasta la puntita Ok La llave me la quedo La llave se utiliza para abrir la puerta de la cámara del núcleo Que se encuentra en la cámara subiendo a la parte de las Y tan especial Supongo que me la puedo Ten mucho cuidado Parece que el tiempo se deforma Y transcurre de formas cada vez más extrañas en este lugar Ah ¿Qué? Ok De momento No se ve como una otra voz Este, otra batalla de jefes, ¿sabes? Pero Pero bueno ¿Para qué hablo? Ya vi que salió gente ahí A la bestia ¿Qué? 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 Y ese Enderman les está ayudando mucho Ok ¿Pero qué crees? Solitos explotan estos O sea, no hay problema Eso mero Ahí está ahí A ver Ok ¡Ay! Ok A ver Esto está en modo matazón A ver Es que era por la araña Era por la araña No era por otra cosa A ver A ver A ver Tranquilos 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 A ver ¿De dónde salió tanto zombie? Para empezar A ver Quieto Ok No sé ¿Qué es ahí? Pero salió el efecto Creo que uno se tiene que agachar O no sé Pero ahí dice brincar A ver ¿Destruí la...? Sí Sí lo destruí Ok Y aquí te ves Sigue habiendo spawners ¡A la bestia! Ok Primero voy a limpiar No quiero cometer el error ¡Mira! ¡Chulker gris! ¡Una chulker gris! Vamos Vamos A ver Ok Este Nada más son dos Son dos spawners ¡Ay! Ok No me deja A ver Hay que Hay que limpiar Ok Salto y disparo O disparo y salto ¿Cómo era? No sé Algo era para disparar No sé Algo apareció ahí No alcancé a leer Ok Esto es La shulker ¿No? Digo la... A ver Esto es El... Este es el núcleo ¿No? Perfecto El núcleo Núcleo Gris 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 Oh no Oh no Y esto no pinta nada bien A veces me quedo en una fila de talentos No digas cosas Espérame Y si no me da tiempo Quiero ver qué pasa Pero por lo menos quiero estar cerca de la cámara Ok 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 Estaría bueno que se te fueras nublando la vista Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al final del tiempo? Ok Insta kill Tal vez Yo creo que es insta kill A ver A ver A ver A ver Salta 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 Ok Si le doy bien Espérate Ni siquiera estaba ahí Está aquel lado La... El... Lo del monumento Espérate Lo de... No digo Lo de esa cosa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo creo que es una insta kill Pero bueno Quisiera probar a ver qué pasa Pero no sé Ay un minuto Vamos Vamos No 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 Espérame Si llego Si llego Si llego ¿Será insta kill? ¿O qué será? ¿Qué será? Me da curiosidad ¿Qué será? A ver ¿Nos quedamos a ver? ¿O no nos quedamos a ver? Es que todo Todo Ah ¿O no más soy yo? Creo que si no más soy yo Lo que se ve así Con humito Eh... Eh... Santuario Santuario ¿Le damos? ¿Le damos? Me espero Me espero A ver qué pasa A ver aquí Tres Dos Uno Treinta segundos No sé si esperarme O O ver realmente O irnos ¿No? Sin ver qué pasa No quiero sumar una muerte Vámonos ya Ok Libera espacio Sí, 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 sí Y estas cosas Ok Vamos con Atacron Eh... A ver Atacron Tenemos una carta de tu hermano Vuela, vuela, vuela Como el viento Tiro al blanco Hola perro Y Martillo y yo Te saludamos Mira Item especial Esta es para ti mano A ¿A quién? A Tarkron Atacron Pues por eso Eres tú, ¿no? Ah, espérate Yo pensé que se la tenía que aventar No, se me hace que sea así Esta carta A tu nombre Eh... ¿Qué es esto que tienes ahí? Es la otra me parece familiar Dame eso ¿Qué tienes? No puede ser Después de todo este tiempo Mi hermana Esa hermana Déjame leerla Esa hermana ¿Eres tú Ese tal Atacron? Oye, sí es cierto ¿Por qué? Bueno Continuamos Mientras la carta Arroga un poco Poco a poco El papel Y el brillo de sus ojos Se vuelve cada vez más intenso De la furia ¿Y qué decía la carta? Yo quiero ver Una pesadilla temporal Acabó con todos los eventos del lugar Lo siento mucho Maldita escoria El conquistador No le importa acabar Comedia galaxia Con tal de conseguir Lo que quiere Todo el tiempo Que le serví en mi vida Ocultándome ¿Qué asesino A mi propia hermana? Si lo hubiera sabido Hubiera forjado Esa maldita espada Que se Hubiera forjado Esa maldita espada Que me encargó Y sí Y se le hubiera Clavado en el pecho ¿De qué? Espada habla Sí ¿De qué espada habla? No importa Mejor Que esa juega más Vea la luz del día Pero pienso vengar A EO Lo juro Voy a hacer Que pague Por esto Y sufra hasta el último segundo Que quede en el universo Ah perro ¿Qué espada? Yo quiero saber Creo que lo mejor Que puedo hacer Es usar toda esa Rabia Para crear armas Que nos permiten Acabar con él Por ejemplo La espada Necesito meditar Muchas Necesito meditar Muchas gracias Muchas gracias Por haber traído Hasta aquí La última voluntad De mi hermana Dio su vida Por defender Los secretos Del tiempo Pues imagínate Se va con cuero No mames Posiblemente Se la van a chingar Defender Los secretos Del tiempo Para proteger Este universo De peligros De peligros Como el conquistador Con ella El tiempo Estaba a salvo Con él Nadie sabe Que nos puede deparar El futuro Por favor Toma este obsequio Como nuestro De agradecimiento Recibir objeto Me diste Otro pasa épocas Mi aleación Es eterna ¿Para qué sirve La barra? ¿Qué me dio? Pasa épocas Averiado De Eltar ¿Eh? Materia de la fuerza Una escasión Impredecible Para acelerar De la torre Le perteneció A la hermana De Atacron Si lo tiro No me da ¿Por qué? ¿Por qué saca? ¿Por qué saca? ¡Uy! Era ¡Uy! Saca Cositas verdes ¿Qué? ¿Para qué sirve? A ver Encontramos algo Hace rato ¿Qué era? Eh No 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 Dice Este es el pasa épocas No puedo usar Si lo ocupo Ahorita Se activará A ver Este es el pasa épocas De ya Ok O sea ¿Para qué me lo das? Si lo vas a forjar En algo A ver Un anse A ver Vamos a la Espérame Vamos a la Vigila tu espalda Ay yo entendí tu espada Ay aquí no es Ya estamos aquí De nuevo Coroz A ver Eh Aquí tengo material Hay hartos cofres De las veces que me han muerto Ok a ver Un pasa épocas Pasa épocas Habería un asesorio imprendecible Para Imprescindible Eh Para Un celador De la torre del reloj Un asesorio imprendecible Para un celador Ok Eso está de lado Perteneció a la hermana de Atacro Un celador Bestia Una Impresionada Cargalecicular Cortes Cortes Puedo sonar Puedo Puedo quedar con este A ver ¿Qué hice? Ay ¿Lo multipliqué? ¿O qué pedo? No A ver Item especial Especial A ver Este item especial Eh El pasa épocas A ver Quiero ver Me tengo que dar toda la vuelta Quiero ver Eh Si funciona con esto No sé Sabes Algo variado Con algo eléctrico Supongo que lo hace funcionar ¿No? ¿O estoy yo loco? A ver Eh Espérame Eh Deja Ahí está Te aviento este Y No Espera un momento A ver A ver A ver ¿Nad más es esto? No No es Ok Eh Bueno Pues vámonos Y A ver No sé Con qué Quede eso Eh La espada Esta está muy buena Voy a intentar Llevarme En el siguiente capítulo Al Glaiburus Y Y pues hasta ahí A ver La lana la dejamos aquí Núcleo gris Espero que les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos en el siguiente episodio No olviden compartir Suscribirse Dale like Y todo ese tipo de cosas Y Nada más Nos vemos Adiós Dooku